Rompimos Rompimos Por no saber cuidar aquel amor Rompimos Quizá no recordemos ya ni lo que no vimos Rompimos 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 El tiempo Qué fácil se nos hace echar la culpa El tiempo Tirar por la ventana aquel tan mundo sentimiento El tiempo El tiempo Buscar un culpable Inventar razones Olvidar lo nuestro Todos son errores Por todo este tiempo No sé si sabrás Que nunca aprendí Yo no sé olvidar Yo no sé olvidar Y aunque nos venza el orgullo Y pensemos que rompimos Los dos Los dos Mi corazón sigue unido Nos juntimos en el lodo Por aquel duro camino Por romper Rompimos todo Y al final Rompimos 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 Y al final Y al final Rompimos 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 Rompimos